Un saludo muy especial, muy cordial a todos los seguidores de este conversatorio mayanero en este día 30 de enero 2017. A propósito, García Sábal, permítame agradecer a todos los tuiteros y a todas las personas que tuvieron la oportunidad ayer o quisieron enviarme un saludo en el día del cumpleaños. Muchísimas gracias a todos. ¿Y lo pasó en dónde? ¿Lo pasó en Cartagena, asoleándose? No, señores, estuvimos en una conferencia muy simpática en horas de la tarde con Iragorri, Casales, Samper, muy buena, hablando de la seducción del fútbol, señores, el tema, seducción del fútbol. Ah, esa fue la que hicieron en una cancha. No, esa fue otra, hicimos dos, una en las escuelas pobres y otra en el centro de la ciudad. Lo que hay es una cantidad de gringos, García Sábal, Cartagena sí es dura para eso, ¿no? Bueno, pues no son tantos gringos, hay mucho noruego, mucho alemán. ¿Ah, sí? Yo vi fue mucho gringo. Porque llegan los cruceros alemanes y noruegos. Oiga, permítame saludar a los tuiteros, a los habitantes de las redes sociales, a quienes van a los distintos portales a buscar el conversatorio y, por supuesto, oyentes de estaciones AM, FM y la nueva radio online. Y al podcast. Pero, García Sábal, tenemos que decir que amanece, amanecemos con muy buenas noticias en unos aspectos deportivos, básicamente, pero muy tristes en la música por la desaparición de Elkin Ramírez, ¿no es cierto? Elkin Ramírez, caraquen, fue el gran pionero del rock en español en Colombia. Era una muy buena voz, de una cordialidad específica. Yo recuerdo haberlo traído a Tuluá cuando fui alcalde la primera vez por allá en el año 89, 90. Y desde entonces, cada que pasaba por acá, tenía la amabilidad de llamar o de buscar para venir a saludarme. Sostuvo a Kraken como el grupo de rock y, obviamente, tuvo unos fanáticos que anoche desfilaron emocionadamente hasta el Teatro Lido, en donde están depositadas sus cenizas de todo su cuerpo para las ceremonias religiosas que se realizarán en el transcurso del día en la Catedral Metropolitana. El Teatro Lido queda en el Parque Bolívar de Medellín. Sí. Y, obviamente, él también sonaba. Pero sonaba siempre en tercera dimensión. Bueno. Óigalo, por allá, siempre por allá. Pero mire que arrezaba entonces esto. Óigalo, ahora sí. La prensa con los sueños se vive una vez para ser eternamente. ¡Librar! ¡Librar! Bueno, era la forma de... ¿Cuántos años tenía, Ardezabal? Tenía 54 años. Y murió de un fibroma cerebral que le fue extraído y se le reprodujo unos, un par de años después. Bueno, de todas maneras, queríamos recordarlo, como también quiero recordar hoy, Ardezabal, a este cantante célebre, a don Roberto Ledesma, un bolerista cubano, él. Escúchelo. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único gozo era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos hoy se me murió. Y desde entonces, voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y solo Para nunca volver Un bolero de esos inolvidables, García Sábado. ¿Ledesma de qué año era? Miren, es muy curiosa la historia de Ledesma. Ledesma era integrante del trío Martino, un trío cubano, digamos, de la década del 50. Él después se vuelve solista, no le pega la mus, no se hace popular, pero en su vida aparece en temas de Armando Manzanero. Y ahí es donde el hombre ya despega, pero debe estar, yo creo que está mucho más arriba. Uy, sobre 80 años debe estar don Roberto Ledesma, que vive, que yo sepa, vive en Miami todavía. Pero bueno. Señor, Ale, tengo noticias buenas. A ver. Mire, por ejemplo, en deporte le cuento. Al pelado Yacaman le fue muy bien en las 24 horas de Daytona. Su equipo fue al podio, ¿no? Sí. Le fue muy bien al tenista colombiano Sebastián Cabal. Ganó por primera vez un gran slam. El abierto de Australia en compañía de una gringa en un juego misto. Fue, sí, dobles mistos, Abigail Spurs, se llamaba la niña. Le tengo noticias de ciclismo buena. Nairo Quintana ganó en montaña en la prueba de Mallorca. Que son pruebas preparatorias, ¿no? Para el giro y para el tour, por supuesto. Le fue muy bien al pelado Gaviria, el que usted promociona tanto, a Fernando Gaviria, el ciclista. Bueno, le fue bien por allá en el sur, en Argentina. En la Vuelta a San Juan. En la Vuelta a San Juan. Y también le fue bien a un pelado Torres. Bueno, y García Zaval. Ah, pero eso sí. Cuidado. Le dije, con ese equipito y ese fueguito, el Cali tampoco gana en Lima. Perdió 1-0. 1-0. Tampoco es tan grave. Dejen lo que vaya. Se están preparándose. Ah. García Zaval. ¿Usted creyó que ganaba la niña de Colombia? El Miss Universo. Pues le estaban haciendo una gran difusión en el periódico de La Costa. Ese es el periódico de Cartagena. Sí. Y quedó de tercera. Universal, sí. Quedó de tercera. Y ganó la francesa. Pues hacía tiempo no se tenía una ilusión perdida, como después de que se robaron el título de la muchacha hace dos años. Y volvió el presentador, ¿no? Volvió el mismo tramposo. No, tramposo no. Oígame, mire una curiosidad para los usuarios en Bogotá del transporte. A ver. Pico y placa. Si ya me estás diciendo, pues yo no entendí. ¿Qué? No, mire. García Zaval. Si usted tiene número impar, póngale cuidado lo que le va a pasar. Mañana. No, hoy puede circular porque es 30, pero mañana es impar, no puede. Bueno, no pueden los horarios de pico y placa. El miércoles, como es primero, tampoco puede. Porque es impar. El 2 no puede, ni el impar ni el par, porque es el día sin carro en Bogotá. De manera que la semana se le acortó bastante a los poseedores del impar en el pico y placa. Aunque hay que decir que es pico y placa en franjas horarias. No es que sea todo el día, ¿no? Como pretenden inclusive algunos. Bien previsto. Se llama previsión gubernamental. Ah, previsión. Bueno, y cómo fue en la corrida de toros ayer el comportamiento. Nadie ha protestado, nadie ha dicho nada. Ah, bueno. Y además de Santa Fe estaba con 25 mil espectadores ganándose por quinto, un quinto título en la era del técnico Gustavo Costas. Ese señor ha resultado un resultadista de éxito, ¿oyó? Ah, bueno. Poyó la palabra resultadista. Bueno. Parece argentino, pero bueno. Vamos a arrancar con los correos que le envié hoy. Estamos listos. Estamos avisados. Estamos advertidos para responder al código de policía. Y lo que sí espero que esté claro es que la fuerza policial no vaya a abusar del código de policía que entra esta semana en vigencia. No estamos listos. No estamos avisados. No estamos advertidos. No ha sido socializado debidamente. Y la policía cada vez que uno escribe algo poniendo el punto rojo, manda un policarpo por el Twitter para decir que eso es mentira. Que ahí en el código dices otra cosa. Va a haber enredo. Va a haber enredos. ¿Era? Sí, claro, porque es que eso no... Se declararon dueños del nuevo código, pero no fueron capaces de explicarlo, porque le daba miedo amenazar. Es decir, si a usted lo cogen orinando en un parque... Ay, ya sí, hombre. Lo sancionan y le explican por qué y le muestran el código. Usted lo que me da a entender es que se aplica aquello de hace muchos años. La letra con sangre entra. O sea, primero castigan y después le explican por qué lo castigan. Así va a ser. Claro, yo no creo que se llegue al castigo. No, no. No, en la mitad hay una palabra que se llama transacción. No, hombre, ¿cómo le va a decir usted al policía? Colabóreme. No, yo no lo vuelvo a hacer, hombre. Tenga estos 20 pesitos en vez de cobrarme 100. No, no. ¿Este país es así? No, hombre, cómo es el loco. Bueno, mire, hablemos de Carlos Collins, el contratista del Estado. Apareció debiendo multas del orden de 182 mil millones. Le sumaron dos, una que venía de tiempo atrás, otra de ahora. Y yo le digo una cosa, Garazaban. No las va a pagar como siempre pasa en este país. ¿O usted cree que alguien le va a ir a cobrar los 182 mil millones? Vea, yo le explico. A ver. Primero, no son todos platas de multas. No, sí. No, el dato de 182 mil son multas, seguro. No, lo que pasa es que Vargas Lleras suma muy rápido porque tienen un enfrentamiento duro entre Vargas Lleras y su grupo de trabajo. Sí, sí. Pero la primera, la más alta que fue la de esta semana, fue fruto de un laudo arbitral. Lo perdió. Que no es multa. Que no es multa. O sea, le dicen, no, usted cobró esta plata en la vía Girardó-Bogotá, usted no le correspondía cobrarla, le correspondía era ponerla. Entonces, no es multa. La otra es por lo del túnel de la línea, en donde hay laudo arbitral y hay una pequeña multa. O sea, la suma de deuda sí es esa, 182 mil millones. 182 mil. Ahora, él tiene los recursos de ley para decir por qué sí, por qué no y de pagarla. Es un tipo de 80 años, doctor Peláez. Es un tipo de 80 años, pero a ver, pensando con ese sentido perverso suyo. ¿Cuánto tiempo se demorará en pagarlo? No, no, la pregunta, usted se acuerda que la semana pasada denunció que había funcionarios del gobierno que lo estaban molestando y apenas dijo eso, mire usted, le revientan de una vez el laudo arbitral. Eso hay una maquinaria, la maquinaria joven se llama eso. Ahora, como usted dice. Muele, muele, muele. Y la culpa, usted que está en Cartagena, pases por ahí, por la avenida de Boca Grande y mire las dos grandes torres del Cheraton. ¿Y qué pasa? Pues dicen que las estaba construyendo Conley y hace un año tuvo que parar para poder meterle todo al túnel de la línea. Bueno, pero la multa, los 182 mil, ya les estaba tranquilo que eso no. Bueno, mire, le paso a otro tema. Le dan vueltas y vueltas al caso de Pretel. En cuestión de horas debemos ver sano y salvo a Odín Sánchez. Y eso que la familia pagó y el gobierno se hizo, ¿no? Eso no lo tocaron nunca, ¿no? No, mire, doctor Peláez. Vamos por Pretel. En el caso de Pretel le están dando vueltas porque indudablemente Pretel es un abogado recursivo y segundo porque las personas que fueron, digamos, comillas, cómplices de él en lo que se le acusa, ya fueron sancionados con penas mínimas. Y al señor ese de Fidupetróleo lo sancionaron con dos años. Ya creo que el abogado ya pagó las tres quintas partes de la pena y ya está libre. De manera que cuando él llegue al juicio, los que lo ayudaron, pues ya han sido juzgados y eso es un recurso legal. Y por el caso de Odín, pues ayer en la tarde salieron libres los dos helenos que necesitaban pasarse al lado, del lado oscuro al lado brillante y empezar a conversar como habían prometido. Entonces el 2 de febrero deben de volver a Odín. García Sábal, ¿en uno de los liberados del ELN es hermano de García? No, no, es que como ellos son tan anónimos, el ELN ha sido muy anónimo, no tiene vigencia pública, entonces no sabemos. Sí, yo conozco a Pablo Beltrán porque negociamos con él en Maguncia hace veintipico de años y conozco a Antonio García porque con él era que se hacían las conversaciones telefónicas para poder establecer desde Maguncia la decisión. No conozco a Gavino, que son como los tres más públicos de ellos. Bueno, vamos a ver. En todo caso, esos van a llegar y Odín... ¡Pap, pero usted me la embolató! Pagaron el secuestro de los familiares de Odín, ¿no es cierto? Una parte. Bastante alta la parte. Sí. Y nada, no pasó nada. No. Eso es normal en el ELN. Sí. Miren, García Sábal, el alcalde de Riohacha en líos judiciales está detenido, entiendo. La pregunta es cuál fue su pecado porque otro que también está en líos es el gobernador de la Guajira. Allá todo el mundo está en líos. Sí, eso veo alcalde. Allá todo el mundo está en líos y van a tener que nombrar otra vez un par de cachacos. Así como nombraron al Ñoño Vélez. A Vélez. Pero a Vélez le fue bien, ¿no? A Vélez le fue bien. Y demostró que podía ser el ideal para reemplazar a Vargas Lleras. Pero Santos ha preferido al general Naranjo con todo el escándalo. Bueno. Naranjo sigue tranquilo, ¿no? Pues vamos a ver. Dejó asesorar a los mexicanos, ¿no es cierto? Sí. Uy, sí. Eso dice. Y menos ahora, García Sábal, donde llegas a ver Trump, que está Naranjo asesorando a los mexicanos, hasta ahí llegamos. Bueno, volviendo a la historia de La Guajira. Entonces, el alcalde de Río Hacha se metió en líos fiscales. Y el gobernador, que recién fue elegido, se metió en líos electorales. Entonces, no, qué horror. Entonces, ya todo el mundo está en líos. Y la anterior gobernadora ya le hicieron acusación ante la fiscalía. Bueno, García Sábal, nosotros, ¿qué tiene que ver Fidu País con Estrabal? Parece que es una conclusión inicial de la superintendencia al entrar de lleno a mirar ese tumbis de Estrabal. ¿Qué tiene que ver Fidu País? Eso más. Ay, ya me va a decir. Dijimos aquí que Fidu País era la fiduciaria que respaldaba el tumbis de Estrabal. Es cierto. Por supuesto, no nos pararon bolas, recuerda, y le echaron tierra en todos los medios. Y la superintendencia financiera se hizo la de las gafas. Y me contestó a mí el señor superintendente Hernández diciendo que con Fidu País ya no se podían meter porque ellos en diciembre del 2015 habían solicitado liquidación voluntaria. Yo le dije, doctor Hernández, pero si Fidu País estuvo metida respaldando todas las vagabunderías del 2015 para atrás, ¿por qué motivo la superintendencia no la está revisando? Bueno. No lo hizo. Y ahora, cuando sale la acusación ante los jueces por parte de la fiscalía, demuestran que Fidu País sí era lo que habíamos dicho. Lo que no sabemos, doctor Peláez, es quiénes son los verdaderos dueños de Fidu País. ¿Usted sabe? No, pero le quiero contar que hay uno que otro abogado de alta alcurnia. Pero lo que, averiguando, averiguando, me di cuenta que cuatro bancos quieren sacar del embargo los vagarés que Estrabal les endosó. Sí. ¿Ya? Y ya están haciendo toda clase de recursos legales para que las supersociedades, que es la que le ha tocado meter el diente, pueda sacárselos y que no entren en la quiebra. Y a cuatro bancos... Ahí vamos apareciendo los bancos como los grandes fantasmas de este negocio. Aquí me escribe Jackson Suárez y me dice, ¿con qué va a pagar Colin si ya salió en el informante hace meses diciendo que no tiene dinero, que está quebrado? Es que eso es lo que pasa. Esas grandes multas ya se dijo, Garda Zabal, eso pasa al olvido, eso nadie lo paga. Que le meten a usted tres mil millones de multas, usted dice, como dice Ortiz o Jaramillo, los de Interbolsa, estoy insolvente, no tengo conquesto, arrancado y punto. ¿Y qué hace? ¿Ah? Nada. Exacto. Óigame, Garda Zabal, finalmente. Maduro le pide a Vargas Lleras una rectificación. No creo yo que lo haga. Maduro se pegó de un clavo caliente. La palabra veneco existe. Es como decir toche en Santander, pingüe en Santander, en Norte, pingüe en Santander, paisa, cachaco, corroncho. Mira, Garda Zabal es tan grave. ¿Veneco? No, lo que pasa es que Maduro es muy por el estilo de los líderes mundiales que tenemos, usted y los líderes nacionales. Usted ve que a Uribe, cada que lo atacan, él sale a atacar más duro. Ah, ya, ya. Eso es un estilo. No hay nadie más boquisuelto y más insultador que Maduro. Sí, eso sí está claro. Maduro lleva muchos años insultando. Maduro en este momento goza del mayor desprestigio que personaje alguno tiene en Colombia. Es una jugada muy hábil de Vargas Lleras. Atacar a Maduro, que es la persona que nadie quiere en Colombia. Sí, pero para Maduro también salir a responder, a exigir, es decirle a sus paisanos que está caído con ellos, mire que los estoy defendiendo. Debe ser. Porque nos dijeron, nos dijeron veneco. Si nos lo está diciendo un señor que es el vicepresidente de Colombia. Bueno, mire, señor, trajo su campana esa, extraña. Traje la campana extraña. Y dice la primera, doctor Peláez, con entonado acento, que mi sangre, sabe a quién me refiero, ¿no? Mi sangre, sí, señor. El señor que lo tenían preso en la Argentina. Sí. Se presentó ante el juzgado del tribunal en los Estados Unidos. Dijo, señores, necesito que levanten la reserva del indictment, porque yo he sido agente de la DEA y del ICE. Uy. Y yo he estado colaborando con ellos desde tal fecha, y el negocio lo hice con tales agentes, y dio los nombres. Ah, no. Ese sí salió general, ¿no? Mm. Ayer, hablando de eso, guardiazaba al siete colombianos, una mujer, seis hombres, fueron deportados. Iba en cabeza de ellos el búho. Iba otro que había sido conductor de Miguel Rodríguez. O sea, que seguimos sacando gente, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque Trump anda jugando a las cosas más horribles. Por ejemplo, impidió que todas las personas que fueran en aviones, y pertenecían a los siete países que declaró que no podían entrar a Estados Unidos, llegaran a los aeropuertos, y una jueza, Ana Donnelli, ella dictó una orden diciendo que esa orden del presidente no podía cumplirse. Y empezó a ponersele caliente el parche a Trump. Aquí no demoran en decir, los colombianos no pueden entrar a Estados Unidos porque allá en ese país producen cocaína que nos venden a nosotros. Eso lo va a hacer Trump. Hombre, usted sí. Entonces, todos los que se morían por una visa van a joder. Y obviamente se dañan las líneas aéreas. El hecho de que a usted le hayan negado la visa con toda razón no tiene por qué, ¿no? Espere, sí verá. Mire cómo lo hizo. Lo hizo de una manera muy olímpica. A tercera, señor. Bueno, entonces. Miss Colombia quedó en tercer puesto ayer. ¿En su universo? Sí, señor. En su universo. ¿Ya? Con el mismo esquema. No, cambiaron el esquema. El reinado ya fue diferente. Escogieron menos finalistas. Las pusieron a hacer tales y tales cosas. En Colombia no hicieron mucha promoción por la niñita del Chocó. Andrea Tobar se llama. Pero le fue bien. Quedó en tercer lugar. Que indudablemente para un país que la han menospreciado tanto como en los años anteriores. Pues de alguna manera es una compensación. Y un detalle bonito. Se expresó en español, en nuestro idioma. No se puso a inventar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué obligación tiene tener que hablar inglés? ¿No? Habló en español y punto. Y había traductores seguramente. La globalización que combate Trump. Y a propósito, doctor Peláez. ¿Usted leyó la carta que mandaron los pastuzos ayer que publicaron en El Tiempo en página entera? No, no la leí. Pero dije, ¿y esto quién se lo manda a Santos de rente? ¿Cuánto valdría ese aviso? Es un aviso de página. Un aviso de página en El Tiempo edición dominical. Y le dicen, señores. El señor Santos, usted se va a acabar con la economía de Nariño. Porque acá todo el mundo usa gas propano. Y usted ve que están con dificultades. Y aquí lo hemos dicho desde hace varios meses. Y resulta que allá les van a suspender el subsidio. Que haya tenido siempre porque llevar el gas propano desde el interior hasta la frontera con Ecuador. Es cierto. Fórmulas hay. Compren el gas propano a los ecuatorianos. Y es más barato. Sí, puede ser. No, claro. Y el flete. Bueno, el flete no. El transporte sería mucho más barato, ¿no? Todo, todo sería más barato. Y soluciones hay si hay buena voluntad. Pero creo que la carta es muy berraca y los pastusos se lucieron. ¿Y por qué le quitaron el subsidio? ¿Por qué lo quitan? Pues por las pendejadas de la oligarquía santafereña que nos gobierna. Ay, Dios mío. Señor, mire, ¿sabe qué? Escuche más bien a... ¿Roberto Lederman? Sí, señor. Pero no se le oye. Pero no se le oye.